Todo llega en el momento justo, siempre que tengas la conciencia adecuada. Todas las personas nacemos completamente libres y puras de pensamiento. Cuando somos bebés, somos amor y esencia pura. De hecho, diferentes estudios afirman que un bebé tiene un nivel de conexión y sensibilidad muy per encima de cualquier persona adulta. Hola campeones, bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Álvaro. Y el día de hoy quiero compartirte cómo todo lo que viene a tu vida llega justo cuando realmente lo necesitas. Ni antes, ni después. Así que quédate hasta el final de este vídeo porque te garantizo que te va a ayudar muchísimo. Pero antes de continuar, no te vayas sin antes suscribirte y activar la campanita porque te estoy compartiendo vídeos de altísimo valor que estoy seguro no te querrás perder. Y ahora sí, comenzamos. Cuando venimos a este plano físico, llegamos en un nivel de pureza, conexión y sensibilidad máximo. Es tan alto este nivel que un bebé detecta las líneas Hartmann. Las líneas Hartmann son corrientes energéticas que combinan la energía telúrica proveniente del núcleo terrestre y la energía cósmica. ¿Te has fijado alguna vez en cómo un bebé puede llorar en un lugar específico de una casa, pero al cambiarlo de sitio se calma? Esto sucede porque los bebés, con su sensibilidad natural, perciben aspectos que normalmente los adultos no logramos detectar. Además, no es raro escuchar historias de niños o bebés que fijan la mirada en un punto concreto y cuando crecen y empiezan a hablar, explican que estaban observando a alguien, como su abuelo o aunque éste ya hubiera fallecido. Pues bien, con el tiempo hemos ido perdiendo esa sensibilidad natural que teníamos en los primeros años de vida. Al nacer vemos el mundo con una mirada pura, sin juicios, aceptando todo lo que nuestros sentidos perciben. Sin embargo, esta capacidad se va desvaneciendo a medida que adquirimos creencias, desarrollamos miedos y adoptamos una forma específica de interpretar la realidad. Por eso en la Biblia se nos dice que si queremos entrar en el cielo tenemos que volver a ser como niños, es decir, limpios de pensamientos juiciosos. El versículo es este. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ya sabes que elevarse o entrar en el reino de los cielos es ascender a los niveles más altos de conciencia, donde tu frecuencia vibratoria es la más elevada, y puedes manifestar de manera acelerada y consciente tu realidad deseada. Espero que esto lo hayas anotado, porque tendría que ser una de las reglas de tu vida. Volver a ser como un niño. Genial. Como te he dicho antes, cuando somos niños entramos en lo que se conoce como el mundo dual, un estado de separación. Esto significa que nos distanciamos tanto de nosotros mismos como de los demás, dejando atrás aquella conexión especial que poseíamos cuando éramos bebés. ¿Cuál es tu propósito? Volver a reconocer esa unidad con el todo desde este plano y trascender la materia. Cuando haces eso, ves revelaciones de manera inmediata. Y te preguntarás, ¿por qué te cuento todo esto? Para que comprendas lo que ahora paso a explicarte. Todo llega a su tiempo, siempre que tengas la conciencia adecuada. Nunca nada llega a tu vida fuera de hora. Todo ocurre justo en el momento que debe ocurrir. Fíjate lo que nos dice este versículo. Por ejemplo, para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Esto significa que el tiempo es una construcción de la mente humana. Y no solo te lo voy a decir, sino que te lo voy a demostrar en este vídeo. Así que espero que te quedes hasta el final, porque voy a mostrarte cómo vas a poder dilatar el tiempo y dejar de verlo como algo limitado. Este vídeo es un vídeo donde vas a elevarte a la quinta dimensión, donde el tiempo y el espacio se han trascendido. Y entiendes desde una conciencia superior que todo llega a su tiempo. Y puede que estés totalmente en desacuerdo con esto, ya que te gustaría que aquello que deseas ocurriese justo cuando a ti te apeteciera. Lamento decirte que no funciona así y que todo lo que está ocurriendo y llega a tu vida es debido a tu nivel de conciencia actual. Recuerda que el mundo te está reflejando tu nivel de conciencia y que el espejo no sonríe antes de que tú lo hagas. Esto quiere decir que hasta que no cambies la causa, no cambiará el efecto. La causa es el plano mental y vibracional y el efecto es tu realidad actual que estás transitando. Bien, ¿por qué hay personas que parece que todo les va mal y en cambio hay otras a las que todo les sale bien? No hay personas más especiales que otras y esto es fundamental que lo entiendas. Si lo comprendes, dejarás de echar la culpa a los demás o a la mala suerte y te harás responsable 100% de lo que ocurra en tu vida, pudiendo cambiarlo. Si conservaras la esencia que tenías cuando eras beber, tu vida fruiría de una manera mucho más plena. No me refiero al conocimiento, que es algo completamente distinto, sino a la capacidad de conectar con la verdadera esencia de tu alma. Muchas personas viven alejadas del camino para el que estaban destinadas, aquel en el que podrían desarrollar todo su potencial y sentirse realizadas y felices. Esto sucede porque han optado por seguir los debería impuestos por la sociedad o por ellos mismos. ¿Qué son los debería? Son aquellas sugerencias o programaciones que te han hecho los demás y que por lealtad familiar, miedo a no creer en ti o porque parecía lo correcto, has acabado haciendo aunque no lo sintieras. Te pondré un ejemplo. Has estudiado algo que no querías, pero debido a que tu padre o madre trabajaban en un hospital, parecía que lo correcto era seguir sus pasos. Realmente lo que te apetecía era ser un gran cocinero o cocinera y montar tu propio restaurante. Sin embargo, por una lealtad familiar inconsciente, tomaste la decisión que parecía correcta, pero no la que realmente dictaba tu corazón. ¿Sabes qué habría pasado si hubiera seguido a tu corazón? Habrías sido un cocinero, un arquitecto, un piloto extraordinario y te habría ido increíblemente bien. ¿Sabes por qué estoy tan seguro de ello? Porque cuando conectas con lo que amas, tu frecuencia vibratoria se eleva y tu nivel de conciencia también, ya que estás en sintonía con tu propósito. Siempre le digo a mis alumnos que lo único que nos limita a manifestar de forma acelerada y consciente son todos los conflictos que tienen en su día a día y esos conflictos son los que te baja la vibración. Entras en queja, en culpa, en vergüenza y manifiestas todo eso que se encuentra en esa frecuencia. Entonces, cuando haces lo que amas, esto provoca que tengas una visión más consciente de lo que haces. Ves cosas en ello que otras personas que no aman lo que hacen no son capaces de ver, lo cual provoca que tú destaques. El tiempo que emplees en ello no se hará pesado y estará totalmente entregado y presente a realizarlo. Cuando estás en ese estado, tu corazón es incapaz de querer nada malo para ti ni para los demás. No hay mayor energía que la del amor. El amor es el motor que mueve el mundo. Guarda tu corazón porque de él mana la vida, se nos dice en la Biblia. Cuando te dejas convencer de que la realidad que estás viviendo es real, te estás dejando envenenar tu corazón, que se resiente y reduce su campo electromagnético, limitando tu capacidad de manifestar de forma acelerada. Las personas exitosas son aquellas que han seguido su corazón y son precisamente las que han conseguido cambiar el mundo. ¿No te has dado cuenta de que cuando algo o alguien te gusta mucho, lo tienes en la cabeza las 24 horas? En cambio, cuando algo no conecta contigo y lo haces forzado, incluso pensar en ello te roba energía. Por eso, seguir tu esencia y no los debería hará que tengas una vida plena y llena de éxito. Es imposible que llegue lo que quieres si estás yendo en contra de tu esencia. Recibes aquello para lo que estás preparado o preparada en este instante. Por eso, todo llega en su justo momento. Si algo no está llegando ahora mismo, es porque no es el momento. No estás preparado o preparada para recibirlo. Es más, si todavía no has recibido eso que tanto deseas, es porque estás forzando a que Dios te lo dé. Y cuanta más importancia le das a algo, la importancia crea separación o espacio con tu realidad deseada. Quiero que te imagines que Dios es como el dueño de una empresa gigantesca. En su empresa, Dios tiene diferentes puestos de trabajo que va dando a sus empleados. ¿Y cómo elige a sus empleados? Pues viendo que estén preparados para desempeñar el puesto que se les va a dar. Por ejemplo, imagina la empresa de Amazon. Una empresa con miles de trabajadores y departamentos a nivel mundial. ¿Qué persona será la encargada de gestionar a todos los equipos? Pues obviamente la persona capaz de llevar todo eso adelante. La que tenga el conocimiento, la experiencia, la capacidad de gestión del estrés, la capacidad de resolución de conflictos, etc. Hazte la siguiente pregunta. ¿Estoy preparado para el puesto que estoy pidiéndole a Dios? ¿Estoy preparado para el puesto de hombre de alto valor con una mujer de alto valor al lado? ¿O para ese negocio exitoso que impacte la vida de millones de personas? Si sientes que no estás preparado, empieza por estar dispuesto. No hace falta que estés preparado de inmediato, sino que hables con Dios y le digas que estás dispuesto a aprender todas las lecciones necesarias para que te prepare. Por eso se dice que Dios prepara a sus guerreros para lo que están a punto de recibir. Lo que te quiero decir con esto es que Dios funciona así. Si estás preparado para recibir el lugar, el puesto es tuyo. Si no estás preparado, mantente dispuesto para ello. Tu objetivo es prepararte. ¿Cómo? Elevándote por encima del reino tridimensional, transmutando el plomo de los conflictos que vives en el día a día en el oro de lo que puedes aprender a reconocer de ellos y transformándote en la mariposa tras un largo proceso de crisálida. Este proceso dolerá porque abandonarás tu vieja versión de ti mismo. Sin embargo, tras un periodo de transitar la oscuridad, te saldrán las alas para elevarte a lo más alto. ¿Anotaste todo esto que te he dicho? Ya sabes que no estoy aquí para entretenerte, estoy aquí para entrenarte. Si te das cuenta, cada uno de mis vídeos lleva una cantidad de información valiosa que no es mía. Esta información es de todos. Yo solo soy un canal de información más a través del cual tú puedes reconocer tu luz y dejar de buscar la luz fuera de ti. Como se dice en la Biblia, pedid y se os dará. Así que te pido que compartas este vídeo con las personas que sepas que puede ayudar a elevar su nivel de conciencia. Y si te gusta, déjame un like y suscríbete al canal, ya que mirando mis estadísticas veo que el 78% de las personas que me veis no estáis suscritos. De verdad, haciendo este gesto reafirmas tu abundancia al dar sin esperar nada. Pues bien, seguimos. Debes diferenciar entre querer algo y estar listo para obtenerlo. Por eso es fundamental conectar con tu esencia y despertar tu conciencia. Como decía antes, un bebé tiene una esencia libre y pura. Pide lo que siente en ese mismo momento, ríe y llora cuando lo siente. No reprime nada y reclama lo que cree que es suyo. Esta es la clave, hacer lo que realmente sientes. No me malinterpretes con esto. No tires toda tu vida a la basura sin crear un plan bien claro y definido. Pero deberías dirigirte en esa misma dirección. La forma en la que conectas con Dios, el universo o la vida, es el sentimiento. Por ese motivo, no llega a tu vida aquello que quieres. Tu esencia quiere algo muy diferente a cómo te sientes actualmente con la vida que estás teniendo. Esto es una incoherencia emocional. Por eso, hay personas que manifiestan aquello que quieren con rapidez y otras tardan bastante tiempo o incluso no llega a ocurrir nunca. Lao Tzu dijo que cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. Es una analogía de que aquello que quieres llega cuando estás preparado para recibirlo. Por eso, una de las partes del proceso de manifestación es convertirte en aquello que quieres conseguir. Si te conviertes y te haces parte de lo que deseas, lo estarás atrayendo. Este es el principio básico de la manifestación. Ser, hacer, tener. Ya en muchos otros vídeos te lo he dicho. Frecuencia primero, acción después. El problema es que muchos queréis cambiar un efecto del reino tridimensional con otro efecto. Es decir, cambiáis de pareja, de casa, de trabajo, de ciudad, pero luego veis que nada cambia. ¿Por qué? Porque, como decía un gran orador, el césped es siempre más verde al otro lado de la orilla. Recuerda que para ir donde nunca has estado, debes convertirte en quien nunca has sido. Imagínate que tu sueño siempre ha sido ser actor o actriz, pero nunca te has decidido a dar el paso. Comienza a ir a ver obras de teatro, averigua qué lugares frecuentan las personas que participan en las obras, compra libros y mira vídeos de interpretación. Si conoces a algún actor o actriz, aunque sea de manera cercana, hazte amigo o amiga de él o de ella. Los contextos en los que operas son un 80% de tu éxito para lograr aquello que tú quieres. Y que estés en un contexto o en otro depende en un 80% de tu frecuencia. Y recuerda, la frecuencia más fuerte gana. La frecuencia más fuerte es tu identidad, tu autoimagen, tus convicciones emocionales, tu atención y pensamientos. Por sus frutos los conoceréis, le dijo Jesús a sus discípulos, queriendo decirles que observando el efecto de su realidad, puedes conocer su causa en el reino mental. Porque como es arriba, es abajo. Así en la tierra como en el cielo. Tu vida es el resultado de todas las veces que has dicho que no a tus sueños. Y de las veces que te has dejado convencer de lo que tus ojos físicos veían, creyéndote que eso era verdad. Si puedes creer, al que cree todo le es posible, nos dice la Biblia. El problema es que necesitas primero ver para creer. Y no, nunca verás hasta que lo creas. No lo digo yo, son leyes universales que, aunque no las conozcas, siguen funcionando para ti y para todos. Por eso yo aquí te las comparto, para que empieces a aceptar esta verdad. La vida es un juego y tú eliges las reglas. Si lo que crees acerca del mundo no te está ayudando a manifestar tu realidad deseada, entonces esas creencias están ahí para limitarte. Te aseguro que si lo haces, el universo comenzará a poner cada pieza en su lugar, para que tú comiences a ver materializados tus sueños. Comprueba si estás amando lo que haces, si estás en el lugar adecuado, si estás rodeado o rodeada de las personas correctas, y si estás teniendo los pensamientos adecuados para acercarte a lo que te gustaría conseguir. Cambia aquello que no conecta contigo, ya que está interrumpiendo el proceso para que las cosas que quieres acaben sucediendo. Dios, el universo, la vida, tan solo quieren que te sientas realizado y seas feliz. Por eso te cierra unas puertas y te abre otras. Es la manera de indicarte el camino. Ya se dice en la Biblia, el reino de Dios está dentro de nosotros. Esto significa que tu alma y tu corazón te indican el camino a seguir para sentirte pleno y abundante. Las personas que operan en los debería y no siguen a sus corazones son expulsadas del reino, por eso se sienten tristes, desmotivadas y vacías. Comienza a agradecer todo aquello que te sucede, aunque no creas que es lo mejor que te puede estar pasando, ya que es tu mayor bendición para comenzar el cambio hacia la vida que quieres y deseas. Me he cruzado con muchas personas que no comprenden este principio universal, el de el orden implicado. Este principio dice que todo lo que experimentamos cuando lo observamos en el tiempo tiene un orden, y así tenía que pasar. Aunque ahora veas caos en tu vida, es porque estás mirando desde los ojos humanos y desde una perspectiva reduccionista. Sin embargo, cuando miras desde una perspectiva más elevada, ves el puzzle al completo y no solo una pieza. Y eso os pasa a muchos, solo veis que os falta el dinero que queréis tener, pero no veis que gracias a eso estáis buscando una transformación, y que si no fuese por esa situación, nunca habríais buscado vídeos transformadores como los míos. Párate a pensar en esto. Si yo me hubiese fijado algunos años cuando tuve que utilizar un traje de Spiderman en la calle para poder ganar algo de dinero porque no tenía trabajo y lo necesitaba, si solo me hubiese fijado en esa situación y no en que ese álvaro del pasado, del día, el día de mañana, estaría inspirando y ayudando a miles de personas a través de sus mentorías y de mi contenido en YouTube, quizás nunca hubiera salido de esa situación. Pero aquí está la clave, lo que estás viviendo ahora es solo una parte de un todo mucho más grande. Si permites que un evento aislado domine tu conciencia, estás renunciando a tu poder de manifestación. En lugar de eso, necesitas elevarte por encima de la situación y observarla desde una perspectiva más alta. Como suelo decir, tu percepción es tu proyección, y hasta que no cambies la manera en que interpretas tu realidad, no podrás trascenderla. Imagina por un momento que eres una ola en el océano. Si solo te enfocas en tu forma como ola, puedes sentirte aislado, pequeño o incluso insignificante, pero cuando elevas tu nivel de conciencia, te das cuenta de que no eres solo la ola, eres el océano completo. Así funciona tu vida. Cada evento, cada experiencia, es solo una ola en toda tu existencia. Si te quedas atrapado en la ola, pierdes la conexión con el océano. Pero cuando recuerdas que eres parte de algo mucho más grande, el miedo y la preocupación y la culpa desaparecen. Jesús lo expresó perfectamente en este versículo. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Esto significa que, cuando permites que tu mente se divida y se enfoque solo en una parte del todo, pierdes tu conexión con la totalidad de tu ser. Por eso es imprescindible unificar tu visión y elevar tu conciencia para integrar cada experiencia en el contexto más amplio de tu vida. Y ojo a lo que te voy a decir ahora que es importante. Esto no significa que ignores tus problemas o que finjas que no existen. Al contrario, necesitas reconocerlos, pero sin dejar que te definan. Reconocer no es lo mismo que identificarte con ellos. Cuando te identificas con el problema, lo haces parte de tu identidad y esto perpetúa su existencia en tu realidad. Pero cuando lo observas desde una conciencia elevada, lo separas de ti. Lo analizas, lo transmuta, transmuta su energía y lo transformas. Todo en el universo sigue un flujo natural. Desde el ciclo del agua hasta el aire que respiramos, la energía nunca permanece estancada. Esto incluye no solo la energía física, sino también la energía emocional, mental y espiritual. Esta es la ley de la circulación, que establece que para recibir primero debemos dar y para dar de manera genuina debemos abrirnos a recibir. Este principio se aplica tanto al dinero como a las relaciones y a la energía en general. Si alguna vez te has sentido atrapado, como si las cosas no fluyeran en tu vida, es probable que en algún área hayas interrumpido este ciclo. La acumulación y el miedo a soltar generan un estancamiento energético. Quiero que pienses en un río. ¿Qué ocurre si bloqueas el flujo de agua? Se estanca, pierde su frescura y vitalidad. Lo mismo ocurre con la energía de tu vida. Cuando te aferras al miedo, al control o incluso a tus recursos, estás impidiendo que el universo te sorprenda con lo nuevo. La ley de la circulación también nos recuerda que no podemos recibir algo para lo que no hemos hecho espacio. Si deseas más abundancia en tu vida, pregúntate, ¿dónde estoy reteniendo? ¿Qué estoy temiendo soltar? Esto puede ser dinero, creencias limitantes, resentimientos o incluso viejas relaciones. Todo aquello que no dejas ir está ocupando un espacio que podría ser llenado por algo mucho más alineado con tu propósito. Vale, Álvaro, ¿y cómo aplico la ley de la circulación para manifestar mi realidad deseada? Lo primero, da desde la abundancia, no desde la escasez. Cuando das algo, sea tiempo, dinero o incluso tu atención, hazlo desde un lugar de amor y confianza, no desde el miedo a perder. Este acto envía una señal al universo de que ya tienes suficiente, de que vives en plenitud, y el universo responde multiplicándolo eso. Recuerda lo que dice la Biblia, Dad y se os dará. Este versículo no solo habla de dar bienes materiales, sino de también compartir energía elevada, atención y amor. Lo segundo es, recibe con gratitud y sin culpa. Muchas personas tienen dificultades para recibir, ya sea un cumplido, una ayuda o incluso una oportunidad. Esto también bloquea el flujo de energía. El universo quiere darte todo lo que mereces, pero si lo rechazas o lo recibes con incomodidad, estás cerrando el circuito. Cada vez que algo bueno llega a tu vida, agradece profundamente y comprende que eres digno de recibirlo, porque tú recibas no significa que otro esté perdiendo. Si tu pensamiento es ese, es porque vives en un mundo limitado y no ilimitado. Y por último, elimina las creencias de escasez. Estas creencias son las reglas que has elegido para definir tu mapa del mundo. Este mapa va a definir gran parte de cómo vas a interpretar el mundo, y eso te llevará a materializar una realidad física en específico. La idea de que hay un recurso limitado, ya sea dinero, amor o el éxito, es una ilusión que solo existe en la tercera dimensión. En la quinta dimensión, donde todo es energía, no hay límites. Cuando sueltas estas creencias de carencia, abren las puertas para que la abundancia fluya hacia ti sin restricción alguna. Quiero que te lleves esto contigo. Todo llega en el momento perfecto, ni antes ni después. Lo que estás viviendo hoy, incluso si parece un desafío, es exactamente lo que necesitas para prepararte y alinearte con lo que deseas. El universo no se equivoca, tiene un plan más grande para ti. Sí, aunque a veces no lo puedas ver desde tu perspectiva actual. Recuerda, para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. Esto nos enseña que el tiempo, tal y como lo percibimos, no es más que una ilusión. Desde una conciencia elevada, cada pieza encaja en su lugar exacto, como parte de un diseño divino que está trabajando a tu favor. Confía en el proceso, eleva tu frecuencia, ve más allá de los eventos aislados que conecta y conecta con el todo. Cuando aprendas a fluir con las leyes universales, comenzarás a ver que nada en tu vida está fuera de lugar, porque hasta los pelos de tu cabeza están contados. Se nos dice en la Biblia, cada experiencia, cada retraso aparente es una oportunidad para crecer y prepararte para lo que estás destinado a recibir. Al final, el universo siempre responde a tu nivel de conciencia. Si quieres que las cosas sucedan, eleva tu vibración, alinea tu pensamiento y opera desde los niveles más elevados de conciencia. Recuerda que no estás aquí para pelear con el tiempo, sino para vivir en el eterno presente, donde todo lo que necesitas ya está disponible para ti. Y por último, no olvides esta verdad. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando conectas con tu esencia y sigues tu propósito, el universo conspira para darte todo lo que necesitas en el momento justo. Confía en que estás exactamente donde debes estar y sigue adelante con fe y determinación. En la Biblia también se nos comparte, si tuvieras la fe del tamaño de un grano de mostaza, le dirías al monte que se moviera y se movería, porque cuando hay fe en el futuro, hay fuerza en el presente. Así que, si sientes que algo no ha llegado todavía, no te desesperes. Sigue trabajando en ti, elevando tu conciencia y alineándote con lo que deseas. Porque cuando estés listo, el universo no solo te dará todo lo que quieres, sino mucho más de lo que podrías haber imaginado. Y si todavía no sabes cómo hacer todo esto que te cuento en mis vídeos, y quieres que sea yo el que te acompañe en este proceso de transformación, puedes ponerte en contacto conmigo a través de los enlaces que te dejo en la descripción del vídeo y de mi correo electrónico. Ya he ayudado a miles de personas a través de mis vídeos y de mis mentorías privadas a manifestar de forma acelerada, tener control mental, elevar su vibración y transformar su realidad. Si tú quieres ser el siguiente caso de éxito, no dudes en contactarme. Así que, si te ha gustado este vídeo, compártelo con al menos tres amigos. ¿Sabes por qué no? Exacto, porque no hay nada más valioso que un amigo compartiendo algo de mucho valor con otro amigo, ¿verdad? Entonces, conviértete tú en este amigo o en esa amiga. Déjame saber en la parte de los comentarios todas las notas que has tomado durante el vídeo y así compartirlas con los demás. Como te digo, siempre suscríbete y activa las notificaciones y la campanita para no perderte ninguno de los siguientes vídeos. Millones de gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.